Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 28 de abril y esta es la información. El conductor de un auto particular perdió el control de su unidad y esto provocó que se impactara contra un poste metálico. El percance se registró en la lateral del Circuito Interior Bicentenario y Tizoc, Colonia Tlaxpana, perímetro de la delegación Miguel Hidalgo. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos ayudó en las maniobras para retirar el auto y limpiar la cinta asfáltica, mientras que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública abanderaban la zona. El conductor resultó con lesiones leves. Otro aparatoso accidente se registró, pero esta vez en el cruce de eje central Lázaro Cárdenas y Río de la Loza, entró una camioneta de 3,5 toneladas del sistema de transporte colectivo. Un colectivo metro y un automóvil particular. La unidad del sistema de transporte colectivo quedó volcada, donde 5 trabajadores resultaron heridos, mientras que del auto particular 3 personas ameritaron atención médica. Todo esto sucedió mientras usted dormía. Con información de Rodrigo Alarcón, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.